Y hablemos de Wendy Guevara, hablemos de Wendy Guevara ya que ayer fue nota porque pues sacaron unas conversaciones de Nicola Porchela, ¿no? De el amigo, rumi, compañero, cómplice, este, comen del mismo plato, de todo, ¿no? Este, Nicola Porchela hablando pestis de Wendy Guevara y Agustín para impresionar a una actriz. Esto fue el día de ayer, esta grabación que lo captaron en el momento en que la actriz de, como dice el dicho, Paola Asani se sube a la camioneta de la hora conductor mientras los reporteros estaban volteados entrevistándolo. La pareja se dirigió hacia el Hotel Radisson, donde el conductor habló sobre su relación con Wendy y con Agustín. En el video captado se escucha al peruano comentar, imagínate que salgo con alguien, llego y le digo, quédate en mi casa, sale y quiere salir en calzones, está Agustín allá afuera, o sea, sí es incómodo hasta para mí. O sea, es incómodo llevar a alguien y estar tomándote un vinito y aparece Wendy y me va a decir, oye, Nicola, no friegues, ¿no? Dice el conductor a su amiga, el famoso agrega sobre Wendy, dice tu amiga da vergüenza, así se refiere a Wendy Guevara, dice yo dije voy a ayudar a Agustín, pero yo también es incómodo, un día me llama y me dice, che, fui a buscar a una a una mina hasta Polanco, fui a comprar facturas, voy a hacer asado, todo esto en la casa. Yo llego y le digo, voy a invitar a unas amigas, llegaron como cinco ese día, me fui a dormir porque viajaba y sube Agustín borracho, se fueron, se las llevaron, hice todo, hice asado, compré un vino y se las llevaron, me quedé solo, se cambió y se fue de fiesta. Y bueno, pues al parecer de lo que dice también en el video es que a él le cuesta trabajo, a Nicola le cuesta trabajo vivir solo y por eso tiene que de alguna manera soportar a estos roomies que por lo tanto, por lo que está diciendo, pues como que hay momentos donde no lo soporta. Yo creo que esa nota fue exageradísima, no le sentí que fuera para tanto. ¿Sabes qué pasa? Que yo siento que todos hablamos mal de todos en algún momento, en algún momento del día, o sea, la señora ahorita, la señora como la señora bonita que nos está oyendo, ¿a poco no hay un día que no la fastidie el marido? Que diga, ay, ya estoy harta de este viejo. Chamaco, o sea, ¿dónde voy y los aviento? Ya me tienen hasta la maíz. Claro, porque pasa, porque somos humanos o con quien vivas, con tu mamá o con tu primo. Es que tiene la razón, Nicola, ¿no? Está en una cita y aparece Wendy en calzones, pues le va a dar vergüenza, ¿cómo no? Sí, y aparte, este, Wendy, pues sí, de repente, no, no es discreta. Es su estado natural. Sí, ella no es muy discreta. Imagínate en las cámaras, anda en calzones y sin brasier en su casa, ¿cómo anda? No, pues a andar ahí enseñando todo. En pelotas. Exactamente, y entonces sí debe ser difícil la convivencia como de, o sea, la verdad, este, me parece que tienes razón en el sentido de que la nota se hizo muy grande, ¿no? Se anunciaba como algo. El título es demasiado llamativo para lo que fue. Pues es un poco clickbait, un poco sí clickbait. Sí jugaron al clickbait en esta nota y ya ella habló, ya la vi yo en las redes sociales a mi Wendy y mi Wendy dijo, es que todos nos avergonzamos un día de todos. O sea, yo a veces que me avergüenzo de Nicola, de Agustín. Es lo que te digo, Wendy, es una mujer sabia, una mujer madura, una mujer que sabe discernir. Como que no lo toma tanto personal, como que nada para ella es, ella ya, yo siento que ella tiene muy claro que su mayor sufrimiento ya lo pasó en la vida, que fue la primera etapa de rechazo, la primera etapa de que la gente de alrededor le hizo cosas horribles. No, su primera etapa fue su papá, que en la en la casa dijo que hasta con un machete la agarró. Y ahora cualquier cosita que le hagan, ya está cada minuta. Ahora es nada, es disfrutar el éxito, disfrutar el dinero, disfrutar lo que lo que ha logrado, no? Y por lo que trabaja también, porque yo lo que veo de Wendy Guevara, podrá mucha gente decirme que hay bien, no me cae bien, me gusta, no me gusta su personalidad. Pero hay algo innegable que es mega ultra trabajadora y chambeadora. Yo la veo trabajando como loca, la veo que ya va, ya acaba de ir a Estados Unidos el fin de semana, pero regresa a México, pero luego se va para acá. Es decir, lo que tenga Wendy Guevara en este momento lo tiene tan ganado en muchos sentidos que no hay nada que se le pueda reclamar. Quien la quien le reclame o quien diga algo horrible de Wendy es porque tiene que trabajar en su mente y en no discriminar, no? Porque me parece que Wendy es un es un ser que merece el éxito que está teniendo. Entonces creo que la nota sí se infló y este y mira, creo que Nicola Porchela, pues sus comentarios son de cualquier roomie al cual le fastidia con quien está viviendo y cómo se comporta. Dice Mariana a que Erika Buenfil es feliz escuchando tu música que le gusta mucho. Qué tal? Vale, muy bien, ok, muchas gracias, muchísimas gracias por tu comentario. Bueno, qué más, Jesús? Hablando de Wendy Guevara y de Nicola, te digo, subieron este videíto como riéndose de la nota. De hecho, Wendy estaba en vivo como que se levantó tarde ayer y estaba en vivo en un en vivo y empiezan a decirle porque todavía está en pijama. Y empiezan a decirle que habló mal de ti, que ella así como de no entendía porque la nota fue en la mañana y ella como que no entendía. Apenas estaba desayunando y así como que llora y ya más tarde, cuando ya le explicaron y yo creo que vio el video, este ya subió una una historia, no? No, como burlándose de eso. Ya, entonces así está el asunto de Wendy Guevara, Nicola Porchela. Ayer esta nota pues trascendió, pero pues trascendió a través del clickbait. Oh, sí. Oh, sí.